¿Cómo están los parientes? Nos vamos con este platito rústico pero exquisito Prietita, palanca, unas papitas rústicas Y ensalada chilena Para las papitas las envolvemos en aluminio Sal parrillera, pimienta y aceite de oliva Las vamos a dejar directamente en el fuego para que así se ablanden rapidito Las prietas, ¿de quién son? De los amigos de Quincho de Rengo Espectaculares productos muchachos Y estas ya vienen cocidas así que solamente es calentada La palanquita yo la voy a tener 8 minutos por cada lado Y luego las vamos a sacar a reposar Vamos armando nuestra ensalada chilena La cebolla yo la mochibue con agua caliente ¿Y azúcar para qué? Para que así no se te repita El cilantro jamás te puede faltar en la ensalada chilena Una vez que esto ya lo tenemos listo Y la papita está blandita Nos vamos montando en nuestro platito Y mira como sale esa palanca, pospariente Y aquí yo te voy a decir Me vine a crear los dos vicios y Luchito probó Y con el regalito de aquí de Don Luis de los dos vicios ¿Qué querís que te diga? Nos pasamos otra vez Nos pasamos ya Eh... ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!